todos los clientes bienvenido a su nuevo directo de bitcob si carga esto que no carga y tengo que cambiar el timing de la cosa está que está aquí abajo pero es parte continuemos brooklyn nueva york día 6 promesas rotas bueno a las buenas minas ustedes todas las multas que teníais que poner y todas conforme a ley muy bien hecho solo hicisteis parte hiciste parte de la ronda hay que mejorar eso en lo preventivo y felices intentos de extorsión buen trabajo no interviniste en el local de damasky en central lo que ando con todas sus llamadas y todo por tu culpa en fin ya llega llega por no está mal lo tienes que hacerlo mejor sacar las libretas de apuntado hoy tenéis que poner justo no tiene nada 12 multas de cualquier tipo nada de gilipolleces el alcalde no deja de joder con que no se recauda su ciencia y una cosa más nos ha llegado un soplo de que el equipo trapichea por el barrio busca el vehículo sospechoso y denuncia antes de que empiece a vender pastillas a los chavales empiezo me ando en la casa de empeños tengo monos en la cara esto se acaba después esto está los huevos de la puta contaminación ponte una mascarilla y conmigo a comer no te preocupa al grato de no trabajar en los ángeles aquí puede verse el aire o sea con todo lo de anoche si como las tiendes fue una bomba sabes que corte el cariño porque es maricón y que intentas taparlo hablando de los coños que te pillas luchate conmigo y verás lo que estás sentado a alguien más apunta a ver qué macho que eres no eres nada romántica nena justo lo que pensaba todo palabras jeje pero hace tanta gracia nada pues ponte a las filas que estamos haciendo un trabajo de mierda para quien ha visto mi libreta igual te has sentado sobre ella y se le ha tragado tu culo jajajaja jejejeje perdona es que lo que lo estabas pidiendo a gritos tu madre si que lo está pidiendo a gritos buena en fin sabéis que hoy va a haber policías de incógnito quiénes los de asuntos internos vamos a estar pipeándonos entonces mejor que hoy no aceptes sobornos más que no lo hago que lo hace yo en general no acepto sobornos al de anteriores y pues cuando el paseo perdedor es que te den magna no sigo bien en el barrio porque tiene nadie que no no dar ni los buenos días resulta la ley es un cero a la izquierda como toda esa banda pero me gustaron las cifras con muchos ceros atento que di 12 multas por hoy por lo que sea que sean conforme a la ley venga hasta luego no olvides la cuota de multas si escribir multa me la sopa no voy a cobrar más este fuera tú tronco no tienes que estar aquí en cuanto pueda voy a mandarte a la mierda que lo sepas vamos multas como multas aquí puedo verlas a ver casa de empeños se coge de sargento tienes algo que empeñar venía a ver si se cocía algo interesante por aquí que esto es un negocio legal como somos negros yo soy un ladrón sí no es por el color es por la actitud una bicicleta de niño curioso a ver hola kelly estoy en plan de investigación unas cuantas preguntas creo que ya se que va esto siempre es bueno que haya paz entre vecinos nadie lo sabrá de mi palabra que me da mala espina entregarse a las 4 no tendrá ni idea de como me he enterado nadie sabrá nunca recibido ni idea puede cogerse la cartela y sacas algo en ella rechazar el soborno vamos vamos a ver tío cuento coño a que viene tanto alboroto es que está ciego todos tenemos el mismo problema no podemos tomarnos un café este es el único bar de la zona y está cerrado por primera vez en años ¿habrá pasado algo? tendría que comprobarlo usted necesitamos cafeína esos dos acaban de darse de mamporros porque uno de ellos se ha colado a ver con Norma ¿sabes donde vive? en el 625 tendría que preguntar en que apartamento es a tomarme algo en el Jarderic la habrán matado vengo en horna ¿no? es con n ah si pero la gente que allí en algún apartamento vive en horna la dueña de Moonwalk tiene una orden judicial no, no necesito una orden solo quiero hablar con ella en la espalda siempre tiene una orden si me miento le tiraría volviendo por la ventana en serio ponlo a la puerta allá deja los cojones le pego un tiro en la cartera me voy a venir al 7 no es tan difícil de Montana entonces policía podemos hablar claro adelante disculpa el desorden han denunciado el altercado delante de tu local dos clientes se han peleado en la puerta principal uno de ellos se le coló al otro ostras como mal está pues está esperando a una docena de vecinos puede decirme porque no se ha abierto ahí tengo un par de parroquianos pero no sabía que fuese el oje al restaurante si sirves el mejor café del barrio pues cuanta gente se pone en marcha con tu café pero no puedes hacer algo al respecto por la parte del vecindario no es tan sencillo un tal señor Michelin hizo una reserva para esta tarde y cerraste el restaurante solo para él no para él, por él no entiendo es crítico gastronómico escribe reseñas para varios periodistas locales suele usar pseudónimos pero le he reconocido he estado antes en el Moonwalk hace unos años casi me obliga a cerrar escribió sobre todo lo malo que hay en Brooklyn que hijo de ¿y tenía razón? en realidad no bueno, puede que un poco ¿un poco? ¿por qué? por nada importante en realidad que no fue nada, de verdad desembucha una rata se cagó en su sopa pistrandito se fue justo lo que dijo el señor Michelin y luego salió corriendo y gritando defender a Norman no es para tanto, solo tuviste un mal día seguro que no vuelve a ocurrir es de esa clase de cosas que nunca se repiten mira por la ventana al Moonwalk y el local sigue petándose ¿por qué darle mayor importancia? puedo volver a escribir algo así prefiero cerrar el local a dejarlo entrar esto es Blue que en ningún lugar es perfecto la rata sigue ahí y hasta la rata está acojonada por las cucarachas no llamas a un exterminador ni de coña si lo ven los clientes estoy acabada podría ayudarte pero necesito las llaves del local sale veneno y nadie se enterará ¿lo dices en serio? o podría hacértelo ya se nos ocurre algo el local tiene que estar abierto para ayer tengo que llamar a un experto en bichos vale a ver las locas que desea soy el agente Geli necesito un veneno de inmediato le daré la dirección y nada de preguntas lo siento pero no nos queda ¿y cómo matan a los bichos? con sarcasmo no desde luego tiene que ver menos películas el último lote lo enviamos al Donut queda por su zona el sitio da vasco joder llegó un punto en que las cucarachas eran los clientes sois la leche es este ¿no? creo que es este agente ¿qué pasa? ¡cucha! ¿tenemos pruebas? dime ¿dónde? ¿aquí? a ver, ni nosotros ni aquí mierda he cagado a ser bien hierro me va a matar cálmate por otra vez, respira tenía que decirte que llamases al teniente Jacobs de la DEA en Baltimore él te contará que le pasó a Michael gordo como te hayas equivocado no, 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 es importante hazlo hoy mismo vale me ha dicho que tenéis un problema con las cucarachas sí, son una lata y como os solucionáis les damos veneno para que tengan una dieta más variada y nos olvidamos de ellas durante unas semanas ¿os queda veneno? ¡claro! lo compramos a granel voy a dar por un poco me se ha metido hola de nuevo voy a preguntarle para que lo quiere tenemos un problema en comisaría la verdad es que es una puta posibilidad echar el puto veneno como pica quince minutos más tarde va y se mueve no puedo respirar todo me da vueltas acabo con la cocina y me doy el piro ¡hostia! anda, ¿qué llevas ahí? me está hablando una cucaracha de tamaño, ¿no? ¿te parece? no irás a echar eso por aquí, ¿verdad? señora casa de no ya lo he hecho mira tío esto no es tan fácil ni de puta coña no puedes cargarte así como así una historia viviente ¿de qué hablas? tenemos aquí cientos de años esto no me... no me está pasando mi tata... no me puedo creer ostia ostia en la batalla de Long Island vivíamos en el retrato del mismísimo George Washington me estás tomando a pelo estaba aquí al lado de MasterPante que estoy de broma en no sé qué el hermano participó en el combate en los cartoncillos del general Johnny Wall esta es la mejor vida que he metido nunca mi familia ha vivido muchas historias como esas ¿tú lo que quieres meter eso en la cocina? gasearnos como en el holocausto pero... te lo suplico tío les diré a mis primos que dejen de comerse la tarta de frigorífico pero le prometí haré que mi coñado deje de comerse las sobras pues mezcla la boca abierta que sí a la dueña hasta dejaremos de cagarnos en las palomitas ¿cómo? esto ha ido demasiado lejos lo siento se lo prometió a la dueña no entiendo en serio no tengo alternativa pero... que te follen eres la cucaracha más cañera que he visto en mi vida vaya viaje pero tengo que cumplir con mi deber hay que afrontar la realidad también va por la cocina y así es como murió toma las llaves no nada ha funcionado bastante bien ha pasado algo raro esto ¿no? ¿por qué me preguntas? no, por nada creo que ya está seguro de que todo había ido bien entonces es hora de abrir eh... pases después de las 3 a ver qué tal me ha ido buena suerte fijo que me dejo caer abro todos adentro por dios soy Kelly de Nueva York póngame con el teniente Jacobs querría decir con el agente sí, con el agente Jacobs se lo paso aquí Jacobs soy Jack Kelly de la policía de Nueva York ¿nos conocemos? ¿por qué me llama? por Michael Gordo al que batían desde un coche a Nueva York hace unos días ¿cómo es que en Baltimore se interesan tanto por nosotros? tenemos algunas sospechosos nos lo estamos trabajando porque no quieren hablar en Baltimore seguro que son ellos uno de ellos va a cantar y tenemos una hermana que coincide ¿qué es que están buenas? no sé una advertencia sí Mike no era el objetivo era usted ¿cómo? sí, aunque no sabemos quién dio la orden es un asunto político apestada de lejos y esta conversación no se ha producido gracias puedo confirmar esto de alguna manera ¿a quién conoce con Baltimore? a Gibson voy a llamarlo unidad de homicidios soy Jack Kelly de la policía de Nueva York póngame con el teniente Gibson aquí Gibson soy Kelly Jack Kelly es que tiene que morir alguien para que echarlemos un rato las cosas se han puesto un poco putas por ahí, ¿no? un poco intento salir del marrón tengo una pregunta rápida dispara Jecos de la DEA ¿lo conoces? coincide que sí les decía es un cabrón corrupto puedes confiar en él tanto como en mí en ese caso no lo veo tan claro no te tomo el por culo mamón es para tomarte las pelotas gracias por la confirmación no es Payo ¿necesitas algo? tengo que encargarme de esto personalmente estamos en contacto vale ya sé pero hay mucho más que no sé y sigo en el punto de mira aquí central denuncia por vehículo robado en el 65 voy a poner la puta esta joder que no me interesa se follen me la sopla ese de atrás se se libra el cabrón que te follen que te follen uy no lo puedo dejar pasar no puedo dejar pasar 65 alguien a ver si llaman el exterminado el control en el apartamento 65 se ha apuntado multitud llame a mi doctor jacob se ha hecho un vistazo para hablar voy a necesitar el quito con el 3-3 a ver a ver cuál es el que tengo mal la marcia me tengo que llevar bien con la marcia macho comprueba que tal ha ido a tal pero y el este a ver si tienes como lo ha sido todo bien con que con el telefonillo ah que curioso vale pues nada ah ahí lo mismo de verle tenemos que pedirle un favorcillo de que se trata estamos buscando un triciclo triciclo si un triciclo rojo lo robaron esta mañana si por casualidad la encuentra venga a verme estaré aquí esperando voy a decir que le pagaremos venga buenos días no voy a comer si puedo espérate, espérate necesito algo de comer y tanto ese justo en el horno espero que no me envenenen pero bueno hoy estoy pasando tiempo a buenísima gracias hasta luego este tío sigue aquí coño a tomar por culo llevo 7 multas a ver este no tengo ni puta este no me lo puedo llevar todavía no sé que ha dicho ah que son la una vale vale tú subnormal esta puta es pirava amigo coño que coño haces que no te quita el sueño que no te quita el sueño no te quita el sueño probar probar tengo que haber 20 años en el tuyo te estás damiendo mi bici te voy a decir a mi papá porque molesta a mi hijo renunciar al tricito este tricito está cubierto de sustancia estupefaciente te has arrestado tampoco quería hacer eso pero bueno me ha mandado un equipo a encontrar cierta cantidad de estupefacientes el equipo en camino los especialistas vienen se llevan la bici 15 minutos más tarde vamos vamos está haciendo click y no se mueve joder tengo que ir a ese policía más 10 bueno este es el mismo o es otro es otro necesito el plus necesito el plus no todavía no hay más la grúa en este aquí sí la grúa está en camino vale ese mismo el tío no se ha movido bueno buenos días un perrito coger el perrito claro tal, tal, tal necesitaba el dinero este es el mismo que antes? no lo he encontrado lo he encontrado lo he encontrado los encontré pero había un problema encontré droga en la bici tal vez resuelva el problema a restarlo me temo que no te has arrastrado ¿por qué coño he arrastrado al otro entonces? es un normal vamos a por normal a ver tú no voy a llegar a 24 ni de coña pero bueno nada, este es el mismo uy hombre no amigo más bien iba a darme un pasito hasta el cajero me acompaña pero me lo quiero llevar estaba muy mal puesto en fin me ha quedado de que le haya gustado tanto la sopa si no, la sopa estaba exquisita el mismísimo George Washington fliparía en colores ¿qué coño? caray, muchas gracias agente, no deje de pedirla la sopa de maíz está de muerte ¿me acordes? este se ha colocado con el veneno que tenga un buen día hasta la próxima yo también me voy normal creo que todo ha ido a pedir de boca sí, ha estado genial agente le debo un canólico un canolo como mínimo lo primero es lo primero ese tío me ha olido llevo todo el día corriendo de arriba para abajo y he estado alucinando fuerte así que tampoco me extraña debo leer potente pero aquí hay una extensión después hombre otro aparcamiento sí, sí, lo de siempre vamos ya tenemos un robo en la boutique la boutique es para allá ahora sí ¿qué es más rápido? yo soy más rápido venga, que le tengo que meter una multa a unos cuantos hay que decir la policía aquí llega más rápido que en la vida real vale vale 21 y 22 y encima este se lo lleva hombre no es para estar seguros no, eran 12 son 24 mierda esta es esta necesito uno más I need one justo justo me acuerdo que esta es hora de irse a casa no, hombre y si uno rapidito ahora aceptar venga 6 96 no justo bueno el mafio me va a matar ya me da mi impresión sí el equipo ya está van a conspirar contra mí a estas alturas no denunciar el vehículo sospechoso del equipo he cobrado he cobrado mi cuota no he cumplido con todas mis obligaciones me han descontado 25 bueno bueno, bueno, bueno no pasa nada no pasa nada estamos bien estamos bien pero lo vamos a dejar por ahí quiero que estos sean cortitos sí tendría que empezar a hacerlo aquí para hacer este bien y este también pero bueno en cualquier caso vamos a ver si hay alguien por ahí que en directo si quiere esto cargar que no quiere cargar pues están todos jugando al Black Maze Bukong pero no hay nadie interesante bueno, pues lo dejamos por aquí muchas gracias por estar aquí conmigo por haberme acompañado durante este vídeo recordad que en la descripción tenéis enlaces a Twitch y Twitter y nos vemos chao